La Universidad Tecnológica de Puebla Decir que la Universidad Tecnológica de Puebla cumple 27 años se escucha fácil. Sin embargo, con la suma de esfuerzos y voluntades, se ha logrado que sigamos aquí, más fuertes que nunca, entendiendo que aunque el camino ha presentado altibajos, nuestra voluntad es más grande. Los sueños, la esperanza y la enorme vocación de cada uno de los cientos de personas que han formado parte de esta universidad, han forjado lo que hoy somos. Sus nombres resuenan en cada logro, en cada éxito, en cada paso. En este año, tuvimos pérdidas que son irreparables, y aunque una parte de nuestro corazón se ha ido con ellos, sus enseñanzas nos acompañan, sus risas y voces se quedaron grabadas en cada espacio, recordándonos a cada momento que somos un instante, y que el legado más grande que podemos dejar son los recuerdos, las amistades forjadas y los momentos compartidos. Es tiempo de mirar hacia el futuro sin olvidar las lecciones que nos dejó el pasado. Es hora de reflexionar, de trazar nuevas metas y mirar nuevos horizontes, siempre con la firme convicción de que la unidad, el trabajo conjunto, la solidaridad, el respeto, el compromiso y la empatía, son los pilares que sustentan la visión de lo que queremos ser y hacia donde queremos llegar. Tengo la seguridad de que nos espera un futuro lleno de éxitos, porque somos un equipo talentoso, somos un mismo corazón que late con fuerza, con pasión y con amor por lo que hacemos. De continuar así, cuando el futuro nos alcance, nos encontrará más unidos que nunca, más fuertes que antes, con el ánimo y las ganas de seguir trabajando por construir cada día la universidad que queremos. Que sean muchos años más de éxitos y logros compartidos. Hagamos que se note. Felicidades a todos y cada uno de los que formamos parte de esta maravillosa comunidad. inspirar para innovar, innovar para educar, educar para transformar. Abrazo fraterno, paz y bien.